Me voy contigo a bailar, vamonos pa' la boquilla Me voy contigo a bailar, vamonos pa' la boquilla Porque tú sí sabes, negra, dónde tengo la cosquilla Porque tú sí sabes, negra, dónde tengo la cosquilla Bailar, negra de mi vida, mira que está amaneciendo Bailar, negra de mi vida, mira que está amaneciendo Oye, ese clarinete es lo que a ti te está diciendo Oye, ese clarinete es lo que a ti te está diciendo Aiiii, ese clarinete es lo que a ti te está diciendo A la boca mi vida, mira que está amaneciendo A la boca mi vida, mira que está amaneciendo Contra lo que a ti te está diciendo ¡Gracias! ¡Gracias!